¡Hola Caramelitos! Bienvenidos a mi canal, para este video les traigo un unboxing y es que este mes me llegó esta bolsita súper bonita, yo sé que ustedes saben de dónde sí, de Corporativa Maravilla, por aquí está como su loguito está súper bella la bolsita, tiene un arbolito de navidad y es que esta es una de mis épocas favoritas del año, así que sí, les voy a mostrar qué fue lo que me llegó en esta bolsita esta bolsita viene así, viene repleta de maquillaje, lo que no me gusta a mí así que acomodándome un poquito mejor voy a mostrarles qué es lo que viene en esta bolsita del mes, lo primero que veo es ese delineador de la marca Javive y dice color intenso, delineador para ojos en gel, ese creo que venía en otra caja o por lo menos, es que yo voto las cajas pero siento, yo tengo dos, tres delineadores de estos y si no estoy mal creo que decía 24 horas pero en esta caja no lo dice, entonces soy un poco confundida, vamos a ver no lo dice, pero este es en el tono café y pues sí, este es del que dura 24 horas lo voy a poner a prueba, díganme también en los comentarios si quieren que lo ponga a prueba podría ser muy bueno también para probar en las cejas, pues ustedes saben que me gusta como tener mis cejas así súper marcadas, pero entonces si ustedes quieren, les parece bien, deberíamos de probarlo, ponerlo a prueba, descríbanmelo en los comentarios, este es de la marca Javive, por aquí también tengo una brocha y esta brocha yo ya la tengo, pero esta me viene perfecto para el kit de maquillaje profesional, esta es Mitch y es para rostro en la número 5, así que esta también me viene como perfecto para mi kit de maquillaje profesional me enviaron estas 4 sombras, esta en tono morado que se llama Fire Purple esta en un tono como azul verdoso, se llama Turquesa esta en como doradito, se llama Gold y esta sombra de aquí se llama Metallic Purple esta es como más metálica y yo ya tengo toda la colección de sombras, así que yo ya les hice un sorteo en Instagram y creo que esta la voy a guardar para cuando ya seamos mil en el canal de YouTube, así que compartan este video para que puedan ver los sorteos estas filas voy a dejar como aparte tengo también un rubor por aquí que es este de acá que yo ya tengo uno, este es en el tono bronce natural el que yo tengo es en tono bronce, pero igual este se los voy a empacar en el sorteo para cuando lleguemos a los mil suscriptores que ya casi estamos a punto de llegar, así que por aquí está ya más adelante les haré un video explicándoles como va a ser la dinámica del sorteo cuando lleguemos a los mil les estaré escribiendo ese video por aquí también tengo unos polvos que yo ya le boté la cajita porque quería ver si estos me servían y me quedaron un poco claros, pero este fin de semana estuve como haciendo unos maquillajes y eso, bueno, trabajando, haciendo maquillajes, así que los usé y estos polvos me encantan no sé si ustedes ya los hayan probado, pero si es así, si no es así, tienen que probarlos de verdad, son buenísimos para la piel grasa, me parece, y o sea, me parecen súper para la piel grasa y dicen que es de piel normal a grasa si ustedes quieren conseguir alguno de estos productos, en pantalla les va a estar saliendo el código de descuento, mi código de descuento, yo les recomiendo que si ustedes van a comprar usen algún código de descuento, no necesariamente tiene que ser el mío pueden irse a la página de corporativo y ver los códigos de descuentos de las otras beauty bloggers que ellos tienen, pueden entrar a ver cuáles son las beauty bloggers, entrar a los perfiles de ellas si no quieren usar el código, se los digo de una vez, cada persona pues tiene un porcentaje de tu compra, si compras con tu código, con el código de descuento de la persona así que si tú quieres usar mi código de descuento, puedes hacerlo si no, puedes usar el de cualquier otra beauty blogger pero yo siempre les recomiendo que usen el código de descuento es un 10% de descuento en la compra y se los juro que les va a salir súper económico y pues va a ser mucho ahorro para todas ustedes y pues a quien no les gusta ahorrar me miraron por aquí también este desmaquillante que a mí me encanta, yo lo amo, yo, miren dura muchísimo, a mí este me lo entregaron hace como 6 meses y miren, o sea, ya lo voy a terminar pero de aquí se echa mi mamá, mi hermana y yo y las pestañas nos han crecido muchísimo o sea, yo no tengo necesidad de colocarme pestañas postizas pero siempre ustedes me dicen que por qué no uso pestañas postizas que el maquillaje se ve más bonito con pestañas postizas y todo ese rollo que no vamos a hablar de eso pero bueno, por ahí tengo ya unas pestañas postizas para colocarme en los maquillajes y pues sí, el que yo tenía, el que ya se me va a acabar que es este de acá dice tratamiento para pestañas, nutre, alargue y fortalece y este de acá dice que tiene baba de caracol y igual tratamiento y desmaquillante para pestañas me enviaron también 3 esmaltes que esto sí se va a beneficiar muchísimo mi mamá mi mamá es amante de los esmaltes yo no tanto porque no tengo uñas pero bueno, me enviaron este que es como así como satinado, es como blanquito, súper bonito y este es en el tono Stardust y este de acá que es un matizante este lo que hace es que lo aplicas encima de tus de tu uña ya pintada normal encima de cualquier color de uña y lo hace mate el esmalte o sea, súper, súper bueno y me enviaron este de acá que se llama Rosa Dream y es un rosa bebé, es súper bonito no sé por qué en la luz se ve como blanco yo creo que ya ven bien el color pero es un rosa bebé, súper, súper bonito me enviaron este lápiz de aquí que es un lápiz para ojo es en el tono cobalto les voy a hacer el swatch o sea, los voy a hacer como gruesitos para que lo puedan ver bien el color y se desliza como mantequilla es un lápiz para ojos que va a estar, o sea súper bien para mí de este no tengo la colección completa pero sí casi la tengo completa y no sé por qué le hice el swatch porque no sé si la tengo pero de igual forma vamos a ver qué qué pasa vamos a seguir con lo que no hay que hacerle swatch y por aquí me enviaron este delineador de ojos café y es súper bonito o sea, es de estos que tienen como la tirita, la varita es súper larga les voy a hacer el swatch a ver si ahí lo ven miren o sea, súper súper bonito y también me viene súper bien porque yo solamente tengo delineadores negros así que necesito uno café me enviaron por acá esta pestañina que es de Jalea Real y es de la marca que es el Javive esta es negra y me están llenando a pestañinas y eso me encanta porque ustedes saben que yo tengo las pestañas súper largas y con pestañinas se ven aún más largas y eso me fascina además que siempre que me llega una como que le doy otra a mi hermana otra a mi mamá y así sucesivamente me enviaron estos tres labiales de aquí que estos labiales me fascinan o sea, son mate pero no se sienten o sea, una vez aplicados en los labios no se sienten te duran todo, todo el día este que yo traigo es de esta misma marca que es el Javive es de estos pequeñitos que es este tono de aquí por lo que les interesa es el labial indeleble indeleble Malvi por aquí les voy a dejar cómo se escribe por si ustedes también lo quieren porque es un tono miren súper, súper bonito y me enviaron ellos estos tres colores este es en el tono ultra pink se los voy a dejar por aquí que este es como un top súper bonito miren eso es como un moradito o con rosa y destellitos como como dorados súper lindo este de acá es en el tono light brown que es un tono nude preciosísimo pero a mí me queda un poco claro pero sí es muy, muy lindo a ver si lo ven creo que ahí ven mejor los colores ahí es muy lindo pero este sí lo puedo como mezclar con otros labiales y dar como esa sensación de labios más grandes y este es en el tono mulberry y este es como un rojo súper bello y ahí lo pueden ya me queda súper poquito me enviaron ellos también dos correctores este es en el tono lila y es para cubrir como manchitas amarillas y todo eso y este corrector en el tono blanco que sirve para iluminar las pieles que son súper súper claritas y les voy a hacer un swatch por aquí de cada uno de estos correctores también este blanco nos puede servir como para prebase de sombras y nos va a quedar súper súper bien ahí se ve por último casi último me enviaron este labial de aquí que es engrallón y es en el tono carmín así súper bello les voy a se desliza como mantequilla y este dice ser mate o sea está súper bello es este de aquí y también me enviaron por último uno de mis labiales favoritos que es este lip mate y es en el tono plum perfect que también este tono ya lo tengo si no estoy mal pero estos labiales huelen súper ricos no les voy a hacer swatch porque este labial creo que ya lo tengo pero eso ha sido todo por hoy chicos ya no hay nada más en mi bella bolsita muchísimas gracias a corporativo maravilla colombia por enviarme todos esos productos y no siendo más mis amores nos vemos en el próximo video bye